Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Le deseo una agradable visita. Ibrahim Celikol, uno de los nombres queridos del mundo de la televisión y el cine turcos, es conocido como un actor conocido por su pasión por los motores. Sin embargo, esta pasión ha resultado recientemente en un desafortunado accidente. Este incidente, que molestó a sus fanáticos, también generó preocupaciones sobre la salud de Celikol. Ibrahim Celikol llegó a la agenda con el accidente que sufrió mientras conducía un motor. El incidente ocurrió mientras Celikol conducía su motocicleta en un tráfico intenso. En el accidente durante la noche, el actor no notó que un automóvil venía por la derecha y fue arrojado de su motocicleta por el impacto. Celikol cayó al suelo y resultó gravemente herido. Después del accidente, los ciudadanos de los alrededores y el conductor del automóvil se apresuraron a ayudar de inmediato. Celikol fue llevado rápidamente al hospital. Los médicos declararon que el famoso jugador tenía lesiones en las costillas y el hombro, pero que no ponían en peligro su vida. La condición de Celikol, que necesita ser tratado por un tiempo más debido a lesiones menores, alivió un poco a sus fanáticos. Celikol, quien salió del primer chequeo médico después del accidente, hizo una breve declaración a la prensa. Respondiendo a las preguntas de los reporteros al salir del hospital, el actor dijo, recibiré tratamiento por un tiempo más, no me he recuperado por completo. Por favor, cuídate, dijo, informando sobre su estado de salud y transmitiendo un mensaje importante a sus fanáticos. Celikol también se refirió a las dificultades emocionales que experimentó después del accidente. Afirmando que está agradecido por la atención y el apoyo que le han mostrado sus fans, el actor dijo, me gustaría agradecer a todos los que han estado a mi lado durante este proceso. Estoy agradecida con todos mis amantes que no me dejaron en paz, dijo. Expresó su gratitud a los fanáticos que lo apoyaron durante el proceso de recuperación. La pasión de Ibrahim Celikol por los motores lo ha enfrentado muchas veces a situaciones peligrosas. Sin embargo, este accidente puede hacer que el jugador cuestione su compromiso con esta pasión. Celikol ha declarado repetidamente que conducir un motor es una pasión para él, pero es una cuestión de curiosidad hasta qué punto continuará con esta pasión después de este accidente. Según la información recibida del círculo cercano del jugador, Celikol se centrará en su salud y proceso de recuperación durante este periodo. Celikol, quien acepta que necesita prestarse más atención a sí mismo, descansará decentemente durante el proceso de tratamiento y se tomará un descanso de conducir por un tiempo. Este desafortunado accidente experimentado por Ibrahim Celikol ha sido motivo de gran tristeza tanto para él como para sus fanáticos. Sin embargo, el hecho de que el estado de salud del jugador sea bueno y su tratamiento haya continuado con éxito ha aliviado un poco a sus fanáticos. Después de este difícil proceso experimentado por Celikol, se espera que vuelva a participar en las pantallas recuperando su salud. Creyendo que sobrevivirá al proceso de curación con el apoyo y el amor de sus fanáticos, Celikol podrá recuperar su salud en poco tiempo y experimentar nuevamente su pasión motora, el tiempo lo dirá. Pero lo más importante por el momento es que el famoso jugador haya recuperado la salud y pueda volver a hacer felices a sus fanáticos. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.